¿Qué es el periodo de la prehistoria? En materia geológica son las piedras de distinto origen, hay piedras calcáreas, hay piedras que están basadas también en hierros, pero la piedra lo que más abunda es lo primero que manipula el hombre y vamos a ver de qué forma la edad de piedra. Y luego cuando domine el fuego va a poder fundir el metal y ahí aparece la edad de los metales. ¿No? Cuando domina el fuego va a, incluso va a inventar el primer material artificial que inventa el hombre, que es el, ¿cuál es el primer metal artificial que inventa el hombre? El invento propio del hombre. El bronce, ¿no? El bronce. Y ahí empieza la edad de bronce, una mezcla del cobre y el estaño, una aleación que logra el hombre en la prehistoria que permite modelar objetos duraderos, de las formas que quisiera, porque los funde y los pone en un molde, y después va a dominar el hierro. Bueno, estas edades, edad de piedra y edad de bronce, nosotros nos vamos a concentrar en la edad de piedra. La edad de piedra, que es la que más nos interesa en esta clase, la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Piedra antigua, que le vamos a llamar paleolítico. En general la ciencia utiliza el griego o el latín, ¿no? Como lengua para designar a los periodos a objetos científicos. Paleo, antiguo, lítico, piedra. El paleolítico tiene una gran diferencia con respecto al neolítico, que es de gran interés para nosotros. En el paleolítico, periodo antiguo, el hombre vive de la caza y de la recolección. Atención con esto porque hay muchas cuestiones que hoy están de moda. El hombre vive de lo que la tierra le da naturalmente, no le pide nada a la tierra. La tierra produce frutos y hay animales salvajes que el hombre caza y frutos que recoge. Por eso tiene que ir de un lado a otro, es nómade. ¿Y qué nos interesa esta para un curso de Historia del Arte? Que al ser nómade y vivir al día, no hay acumulación de stock para el día de mañana, no hay a la cena donde guardo cosas para mañana. Voy a vivir trasladándome de un lado a otro en busca de la caza y de la recolección. Por lo tanto, el arte que voy a tener va a ser pequeño, portátil, que yo pueda llevar encima. Entonces predomina la miniatura. Vamos a ver que en escultura predominan artes de pequeño formato, que vamos a ver en esta clase. Y la pintura es pintura sobre piedra. La arquitectura casi no queda nada porque era orgánica, era en base a madera. Y después fíjense la gran revolución, espectacular. ¿Cuál es la verdadera revolución de la humanidad? Tal vez no haya sido la revolución industrial, sino la siguiente. Que el hombre se avivó de algo. Para vos te va a parecer una pavada, pero se avivaron antes que vos. Un millón de años antes que vos. Un millón de años no, tanto no, pero 40.000 años antes, digamos. ¿Qué se avivó el hombre? Que puede pedirle a la naturaleza lo que la naturaleza no le da. Por ejemplo, sembrar. Un campo, semillas, las pone alineadas para aprovechar al máximo el espacio. Y ahí aparece la agricultura. Si yo siembro, ¿qué pasa si yo siembro? Me tengo que sentar a esperar la cosecha. De manera tal que si yo me siento, no me siento ahora porque quedo fuera de cámara y no se va a entender quién habla. Si yo me siento, vamos a sentarnos un rato total, ya saben que... Si yo me siento, me viene bien que estaba cansado. Porque cansa dar clases filmando, aunque les parezca que no. Cansa mucho más. Bueno, si yo me siento, me hago sedentario. ¿Qué significa que me hago sedentario? Que me quedo en un lugar. Y entonces si me quedo en un lugar voy a poder hacer arte de gran tamaño. Y ahí aparece en el neolítico la arquitectura grande. Mega, ustedes ya saben qué quiere decir grande. Lítico, piedra. De piedras grandes. Bueno, algunos de ustedes vivirán en la actualidad en la edad paleolítica. ¿Cuál es? Que voy, vivo en el departamento de mi mamá un tiempo y me voy a la casa de los padres de mi novio otro tiempo. Entonces lo único que tengo es una mochila con objetos pequeños. Cuando formo pareja o me caso o armo un matrimonio, me asiento en un lugar, subo de peso y me compro aparatos grandes. Heladera, lavarropa. Bueno, pasa más o menos con la prehistoria, podemos hacer una analogía. O sea, cuando el hombre se hace sedentario empieza a producir formas de más gran tamaño. Además, no solo le pide a la tierra lo que la tierra no le da. Decía que es un tema de moda porque vieron que ahora existe la dieta paleolítica. Que dicen que comer alimentos en base a trigo o sembrado no es ecológico. Porque le estamos pidiendo a la tierra lo que la tierra no da naturalmente. Por eso, zonas de la humanidad que eran de gran fertilidad, como Mesopotamia o Egipto, hoy son desiertos porque se dice que le ha pedido mucho a la tierra durante miles y miles de años y se ha desertificado. Entonces hay gente muy fanática en cuanto a la alimentación que considera que todo lo que es producto de sembrar la tierra, y más con las semillas genéticamente tratadas, es alterar el equilibrio natural. Por eso es un tema de moda, la dieta paleolítica. Que hay que comer solo granos y todo lo que la tierra da naturalmente. Bueno, en el neolítico empieza este gran cambio de la agricultura. Hay gente que defiende las semillas transgénicas y demás, porque hoy no se podrían alimentar 7 mil millones de personas si no hubiera agricultura. Es medio obvio, ¿no? Y además, ¿cuándo empieza la mutación o los cambios genéticos en los animales? No es algo nuevo. En el neolítico es cuando el hombre hace cría de animales. Y empieza a cruzar animales para obtener resultados que sean óptimos para el consumo, para la alimentación o para la ayuda en las tareas domésticas o en la agricultura. Entonces empieza la cría de animales. Ya no sale a cazar, sino que encierra a los animales en un corral y los cruza de acuerdo a su interés. A tal punto que ustedes saben que todos los animales domésticos son un invento del hombre. Tal vez ya lo sepan, ¿no? El perro, el gato, el caballo, la vaca. Son inventos humanos, ¿no es cierto? De cruzar a... O sea que no estaban dados por la naturaleza. Bueno, después surge también en el neolítico, aprende el hombre a almacenar los alimentos. Ya no vive al día, puede guardar, pero necesita recipientes. Entonces se da cuenta de otra cosa muy interesante. Que si mezclamos agua y tierra, hacemos una masa, la ponemos en un molde y la ponemos adentro de un horno, la cocinamos con fuego, nos queda ese barro duro. Y ahí aparece la cerámica, que nos va a permitir almacenar alimentos, líquidos, y decorar la cerámica. Y otra cosa que aprende el hombre, que ya no solo va a vestirse con pieles que le saque a los animales, sino un invento impresionante, increíble, que aprende a hilar el algodón, por ejemplo, y entrecruzar esos hilos y genera el texto, el textil, de ahí viene el textil. Un invento maravilloso, el textil, el arte textil. El arte textil casi no... Hay vestigios de la prehistoria, porque como está hecho con elementos vegetales, se degrada muy rápidamente, pero es una manifestación importante. Y hay grandes cambios entre el paleolítico y el neolítico, que les dije antes al principio. El paleolítico, el arte es naturalista, tiende a ser, tomar como base la observación de la naturaleza. En cambio, en el neolítico, cuando ya hay una cierta división del trabajo, el que caza no es el mismo que el que pinta la cerámica. De manera tal que hay una tendencia a la simplificación y a la geometrización, o a la abstracción en la decoración. Bueno, todo esto que les dije así, en forma oral, abstracta, aburrida, ahora lo vamos a ver en imágenes. Para los que nos están viendo a distancia, esto no es un curso que vamos a tener una edición espectacular de imágenes, porque para eso, del lado derecho de la pantalla, vas a tener videos producidos por la National Geographic. Acá lo que hacemos simplemente es filmar una clase, porque lo que se trata de que comprendan la prehistoria desde un punto de vista pedagógico. En pocas palabras, palabras sencillas, no con videos lujosamente editados, que no es nuestra finalidad. En el próximo bloque vamos a ver entonces esta evolución que les voy a adelantar, como en el paleolítico, el que pintaba era el mismo que cazaba, de manera que había una representación bastante fiel a la naturaleza, y en el neolítico ya hay como una división del trabajo. Los que cazan no son los mismos que pintan la cerámica, entonces va a surgir este proceso de abstracción, que es simplificar a la naturaleza. Es como cuando ustedes toman apuntes, no copian todo tal cual lo digo yo, porque no habría tiempo ni tendría interés, sino que hacen una abstracción, una síntesis, tal como lo empezó a hacer el hombre en el neolítico. ¿Se entiende más o menos con esta...? Estamos hablando en términos elementales para explicar lo que es de gran complejidad con palabras sencillas. Después ustedes, en el lado derecho de la pantalla, van a tener videos más complejos, con conceptos más profundos, pero acá lo que hacemos es una primera entrada para comprender con palabras sencillas lo que es la prehistoria. Entonces, en el próximo bloque empezamos con las ramas del arte. Vamos a dejar la edad de los metales para la próxima clase, porque muchos lo consideran que es un periodo de transición hacia periodos que ya hay escritura. Entonces, la edad de los metales, donde el hombre domina el fuego y funde el mezcla, hace una aleación entre la mezcla de cobre y estaño y genera el bronce, y luego va a aprender a fundir otro mineral que abunda en la naturaleza, que es el hierro, lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahora nos vamos a dedicar, entonces, como hemos dicho, a estudiar las tres grandes ramas del arte que vamos a estudiar en cada clase, pintura, escultura y arquitectura, y vamos a comenzar en el próximo bloque con pintura. y vamos a comenzar en el próximo bloque. y vamos a comenzar en el próximo bloque. y vamos a comenzar en el próximo bloque.